Un pueblo en silencio total y sin habitantes, así amaneció este lunes la ciudad de Tirúa, la remota y lejana Tirúa, lugar de encuentro y afectos para algunos y de aprendizaje constante para otros. Y es que a partir de esta semana, nuestra Tirúa detuvo su marcha entre la incertidumbre colectiva de toda una población ante la inminente posibilidad de que la pandemia del COVID-19 ingrese silenciosa y violenta. Así, durante esta jornada, la comuna completa adhirió a la autodeclaración de cuarentena total. Una decisión que ciertamente no ha sido antojadiza ni unilateral, sino que responde a la idiosincrasia de un pueblo que debate y conversa sus acuerdos y los define de manera conjunta. La gente tomó la determinación de poder hacer una cuarentena total en Tirúa de manera muy comunitaria. Las juntas de signos, las comunidades mapuches, los sindicatos, la Cámara de Comercio se juntaron y resolvieron detener la vida económica privilegiando lo que es la vida de las personas. Es así que el derecho a la vida de las personas ha sido la consigna que ha motivado a dirigentes de diversos territorios de la comuna, así como a representantes del comercio y de las juntas vecinales, religiosas y sociales, a coincidir en que una de las formas necesarias para arrinconar al coronavirus es evitar que el libre tránsito desde y hacia nuestra comuna siga su curso. Ya sabemos que en nuestra comuna ya tenemos cuatro personas contagiadas, estamos a la espera de cinco resultados más. Esta cuarentena comunal está siendo organizada, como les decía, por las diferentes organizaciones, donde están llevando controles en las diferentes entradas de la comuna. El sector Casapiedra, limitando con Caragüe, el sector San Ramón, limitando con la comuna de Cañete y Colcuma. Y también hoy día se agrega un nuevo control que es el sector Los Maquis. Nosotros como comuna, la verdad es que estamos tomando medidas en conjunto con todo lo que son organizaciones sociales, servicios de salud, municipios. De una u otra forma, reguardar la integridad principalmente de los adultos mayores, de los niños, que vengan a beneficiar y tener la certeza y la tranquilidad para nuestra población, a la cual nosotros estamos hoy día asumiendo como dirigente. No se trata de perjudicar a nadie, han dicho los dirigentes, sino muy por el contrario, de cuidarnos entre todas y todos. Y bajo esa lógica de solidaridad recíproca, son las ambulancias y el transporte de emergencia el que será permitido en su libre circulación en el periodo que dure el autodecreto comunitario de cuarentena total. Tienen libre acceso a todo lo que es emergencia, tema cráineros, ambulancias, los bomberos, etc. Todo lo que es emergencia para nuestra comuna. Y ha sido en esta verdadera cruzada por la vida que el rol ejercido por los equipos de salud municipal instalados en los pasos fronterizos desde mediados de marzo, lo que constituyó el primer grito de alerta para advertir sobre las conductas de riesgo latentes en una enfermedad que cruza fronteras. Efectivamente, nosotros se implementó el tema de la barrera sanitaria, que primeramente fue solo municipal, vino la autoridad sanitaria acá. Después, días posteriores, la barrera sanitaria sí contó con el apoyo de la autorización de la Ceremi, con recursos y luego nuevamente también los dirigentes de ambos sectores, sector norte y sur, nos empezaron a apoyar en el tema de mayor restricción en las entradas de ambos sectores, ya que la gente que estaba en barrera manifestaba que no se estaba respetando el quedarse en la casa, sino que más bien los fines de semana mucha gente venía acá, ya sea a Tirú, a Quidico, al resto de los sectores, como a hacer vida social, o venían a pasear, venían mucho a ver algún familiar, o no, en realidad no cumplían, no hacían caso de quedarse en la casa. Así que las comunidades tomaron el mando un poco en eso y restringieron mucho la entrada de los vehículos, que al final igual eso nos ayudó un poco para mantener el control en cuanto al tema sanitario de la entrada y la salida de la gente. Y es bajo el lema Tirúa unida contra el coronavirus que cada habitante de este territorio se ha sumado a la necesidad de coartar la expansión de una enfermedad que cada día va cobrando nuevas víctimas en todo el país y en el mundo, y que sin embargo, sumando voluntades y cambios de conducta, podría toparse en Tirúa con una barrera infranqueable. ¡Gracias!